¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Juros Adictos Con el episodio número 10 de Code Vein, a petición de Falcon Y pues bueno, ahora sí que, ¿cómo se llama? No había podido jugar demasiado Porque como les digo, he estado malo Sin embargo, ya vamos a empezar a jugar otra vez juegos que tenía, ¿cómo se llama? Series que tenía retrasadas, ya tenía rato que no jugaba lo que es Code Vein Y la verdad es que he aprendido algunas cositas El día de hoy que estoy grabando este ejemplo me puse a farmear antes Ya ahorita tengo 17.000 almas, como pueden ver abajo Voy a subir de nivel, ya puedo subir unos 2 o 3 niveles Voy a subírmelos ahorita de una vez Y pues bueno, ahora sí que me puse lo que es a, ¿cómo se llama? A farmear, vamos a subir a nivel 23 Y vamos a absorber la neblina Y listo chavos Ya me falta poquito para subir otro nivel más Y pues bueno, vamos a continuar ahora sí con esta serie chicos Y pues bueno, la verdad es que hay cosillas que Como ahorita ya he estado jugando bastantes juegos Ustedes saben que el canal es de repente de variedad Y he estado jugando demasiados juegos diferentes Entonces, como se llama, no le había metido demasiado tiempo al Code Vein Pero ya vamos a empezar a meterle tiempo Porque sí me gustaría terminar el juego Es un juego bastante interesante, bastante divertido Y pues bueno, he estado aprendiendo algunas cositas nuevas Bastante interesantes que ahorita los vamos a Ahorita los vamos a, ¿cómo se llama? Ahorita los vamos a observar Y pues bueno, muere amiguín, muere Yo ahorita ya estoy un poquito más Estoy un poquito más valiente, un poquito más locochón Ok, este compa con quién pelea ¡Órale loco! ¿Con quién peleas cabrón? Ok, no sé qué me dio Pero vamos a agarrarlo Y pues bueno, ya estoy un poquito más Más loco a la hora de jugar, un poquito más agresivo y todo No tanto, trato también de jugar un poquito inteligente Porque luego jugar muy a lo tonto Como que tampoco es muy listo Pero sí jugamos un poquito más Acá, más chido que antes, ¿no? Y pues bueno, vamos a esperar a que vengan estos compas ¡Toma, perro! Ok, ¡ay, hijo de la verga! ¡Mueron desgraciados liches! Ok, vamos a agarrar todo lo que nos vayan dando Ahorita hay hasta uno de que tiene casco Escudo, ¿qué diga? Ok, amigo ¡Ah! ¡Pégale, compa! ¡Eso, chinga! Yo lo distraigo y tú le pegas por atrás Esa es la estrategia perfecta ¡Uy! ¡Ole, tonito! ¡Ole! ¡Toma esto! Pues bueno, vamos a continuar Yo creo que el camino correcto Yo creo, yo creo No estoy seguro Pero creo Que es por aquí Ok Ok, muere ¡Mare, perro! Ya ahorita ya tengo un poquito más de ¿Cómo se llama? De control y todo sobre los Sobre el mismo control Ya tengo un poquito más de control ¿Qué? ¡Hijo de la verga! ¡Hijo de la verga! ¡Hijo de puta! ¡Asqueroso! ¡Oh, oh! Este compa sí me agarró fuego, eh Vamos a curarnos todo Ok No, ¿saben qué? Me bajaron bastante vida Me bajaron bastante, bastante vida Así que vamos a tener que repetirlo Porque el camino es todo derecho Pero para allá todavía faltan un chingo de enemigos Todavía faltan un chingo de enemigos Además ahorita En que di... Háganse cuenta que yo lo que normalmente hice Para farmear es Todo esto que acabo de hacer Lo hice Y aparte de eso me venía a... ¿Cómo se llama? Me venía por aquí No, no, por aquí Por acá Y hay otros tres enemigos acá Me los mataba Y listo Era lo único que yo hacía Y de ahí me regresaba Y de ahí volvía a repetir lo mismo O sea, estar matando los mismos enemigos constantemente, ¿no? Ese es como que el truco, miren Aquí desde lejos le damos a su madre al perro Y listo Y de aquí esperamos a que el otro güey se asome Porque pues el otro güey se pone a andar andando rondines ¡Hijo de puta! Sí me pegó el perro Ok Hay que tener cuidado ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Cabronazo! Bueno, el otro compa me para No hay pedo No hay pedo El otro compa me para ¡Oh! Señor amigo Pues nos alcanzamos a cubrir, ¿eh? Vean que estuvimos al borde de la muerte, chavos Pero nada De todos modos, nuestro compañero Recuerden que nos puede parar lo que es una vez Creo que nos para Nuestro compa Entonces no hay tanta No hay tanta bronca Y pues bueno Ya había aquí Ya después de que juntaba yo tantos puntos Me regresaba No, y así me la llevaba Cada vuelta juntaba alrededor de cinco mil, seis mil Más o menos Y de ahí volví a juntar y volví a juntar Ahorita con lo que subí ya puedo subir un nivel más Así que vamos a completar Voy a tener que volver a matar otra vez a los enemigos iniciales Pero la idea es que no me bajen demasiada vida Pero tampoco me gusta jugar demasiado, demasiado pasivo Ya quiero empezar a jugar un poquito más agresivo Un poquito más todo Ahorita todavía me confundo De repente a veces quiero esquivar y me protejo Entonces todavía, de repente todavía la sigo cagando, ¿no? Y vamos a ver, 34 de niveles Ok, me quedan tres mil Y vamos otra vez Obviamente al hacer esto Tenemos que volver a... ¿Cómo se llama? Tenemos que volver a empezar otra vez Y tenemos que volver a matar a los enemigos, ¿no? Sentido común Ok Lo esquivamos con botón Porón Y vámonos, vámonos Tengo que matar a todos los de las orillas Sin que me bajen vida casi, chavos Ok Toma, perro Sin que nos bajen, sin que nos bajen vida Tiene que ser así Es que luego me confundo con el que... Con el que me pongo guardia y con el que esquivo Es con el mismo botón Entonces luego de repente la cago Ok Deja que se venga para acá Vente, compa, vente Vente para acá, vente para acá No seamos locos No nos volvamos locos Ok Hijo de puta, se me dio Pero no hay pedo, no hay pedo Me han quitado poco Me han quitado poco Ok Nos lo agarramos A vergaso Es lo que les digo Yo un poquito más Agresivo Ole Ay amiguito Que me muere Si se dan cuenta En los anteriores Vente jugaba más Más como que Dejaba que Luis Hiciera toda la chamba Pero yo ahorita Trato de jugar un poquito más ¿Cómo se llama? Ah, mierda Calculé mal Tenemos que... Hay una cosa bastante chingona Que me gustó bastante Ahorita vamos a ver Si lo logramos hacer Ok No voy mal No voy mal Ahorita si no me bajan Nada de vida aquí Ya lo hicimos Ah, mierda Uy, cuidado Cuidado A ver déjeme ver Vamos, 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 vamos Joder Si me bajaron bastante vida Pues bueno Vamos a tratar De avanzar Vamos a tratar de avanzar Es que todavía falta bastante Todavía falta bastante Aquí vean esto Ok Muere, bitch ¿Qué les pasa, perros? Bien, vamos bien Pues no, de hecho No vamos tan bien Porque ya no tenemos casi vidas Entonces nos queda una vida Pero no nos queda mucho Ah Nos quedaba una vida Joder, puta Joder Joder Vean esto Es que son dos Ok Muy bien, amigo Muy bien Vamos, pégale Ah ¿Dónde? Oh Uy, está, son chingos Oh Loy Loy Dónde está A la verga Están agarrando a uno Al chingadazo Muy bien, Luis Yo lo mareaste Oh Ja, ja, ja Perro Lo único mal Es que estamos bien tocado ya Tanto yo como Luis Ahora La pregunta del millón Es cuánto falta Para llegar al Al Porque si me matan Voy a tener que volver A hacer todo otra vez Ok Vamos, amigo Loe Uf No Y es que Lo culero es que Miren, es por aquí el camino Chavos Pero es que hay un chingo Hijo de perras Y con lo Y con la cantidad de vida Que me bajaron No, está cabrón Y todavía Para acá arriba Hay otro enemigo Desde ese día También matar a los de allá arriba Para agarrar un poquito más de experiencia Pero como les digo Ya es demasiado Ya es demasiado arriesgado Pues bueno Ahora sí que Este episodio No vamos a avanzar mucho En la historia Pero como les digo Vamos agarrando un poquito De práctica A la hora de entrar en combate Y todo ese rollo Porque ya Tengo que empezar a jugar Un poquito más agresivo Yo creo que ya se dieron cuenta Que ya jugué más Más agresivo Más violento Ya trato de ir dominando Un poquito más A mi personaje Hay ciertas cosas Que todavía no utilizo mucho No utilizo la habilidad de uno Todavía Mucho La habilidad de uno Como que envenenas el arma Esa habilidad La tengo que empezar a utilizar más Utilizo más la habilidad Que te avientas Como tipo poderes Ese sí lo utilizo bastante De hecho Tampoco utilizo mucho Lo que es esta arma Tampoco utilizo mucho Lo que es el cambio De El cambio de De arma Aquí ya ni me acuerdo Con qué botón era Para cambiar el arma Chavo Con qué botón Cambio hacia el arma Este pedo No sé bien para qué es Creo que es un counter Creo que es un pinche counter Este A ver Déjenme Déjenme revisar Dependiendo de la ropa Tenemos estos movimientos Porque este movimiento No me acordaba mucho Y pues bueno Vamos a tener que volver A reiniciar Maldita sea Pues bueno Ya que estoy aquí Es muy importante Que ya que tengo Almas Y eso Pues vaya subiendo de nivel Vamos a subir A nivel 35 Cada vez que subo de nivel Soy más fuerte Y tengo más vida Y tengo más todo Y a continuar Y a volver A intentarlo Tengo que llegar Hasta donde me quedo Pero sin que Pero sin recibir Casi nada de daño ¡Olé! Perfecto Muy bien amigos Muy bien Vámonos Vámonos amigos Vamos a continuar Con esta aventura Está bastante Divertido el juego A ver Ahí está No 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 Víctor Luis Te lo cargaste Muy rápido No me dejaste Utilizar mi habilidad De veneno Pues bueno Ahorita tenemos La habilidad La squadra envenenada Chavos Podemos bajar Un poquito más De daño Creo que Esta es una habilidad Que envenenamos El arma Ok Estas son las dos habilidades Que yo utilizo más Ahorita por el momento Toma Ni las manos Metí el perro Estos dos de ahí Si dejamos Que se acerquen Dejamos que se acerquen A su muerte Ah mierda Estos cabrones Siempre me pegan Estos son súper rápidos Y siempre son dos Estos weyes Como me joden Oh Todo por la merez Paldita Desgraciado Bitch ¿Qué qué? Ole Esquivo Toma Bitch Vamos bien Vamos bien Vamos muy bien Luis Ole Que verduras Cabrón Ok Oh Mierda Bien Bien Luis Distráilo Yo le pego Oh Muy bien Luis Ah se cayó Pendejo Eso te pasa por meterte Con Miguelito Perro No mames Que yo también Me voy a caer A huevo Chinga Yo no me caigo No seas pendejo Bien 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 No vamos tan mal No vamos tan mal Aunque tampoco es que vayamos súper bien Ole El Luis normalmente se cubre Yo prefiero personalmente esquivar Porque si te cubres Recibes poquito daño Pero recibes En cambio Si ¿Cómo se llama? Si esquivas Evades completamente el daño De los enemigos Está más Está más verga Y pues bueno Aquí es lo que hace ver la diferencia De que ya vamos mejorando chavos Ya voy a empezar a jugar Como les digo más este juego Porque la verdad es que no le había metido Mucho ganas Oh Que bonito lo esquivé El perro No le había metido mucho tiempo Porque pues ya ven que Juego variedad Pero ya ahorita Si ya le debo de meter Ganas Porque la verdad es que el juego Es bastante divertido Y pues nunca me lo voy a acabar Y no tiene chiste Yo por algo lo compré el juego Porque pues me lo quería acabar Oh muy bien Luis Eso es todo Bicho Luis Déjenme agarrar esto Aquí hay otro Oh Muy bien Luis Vengale Hola verga Hola verga No mames Oh Oh Amigo Luis Hijo de puta También que iba chavos Qué asquerosidad No mames Ah no digas Pendejadas Este El final Si está con madre El final Si está Con madre Y como les digo Aquí me da un poquito De cosa El Cómo se llama Aquí me da un poquito De cosa El arriesgarme Porque además De que son Si se dan cuenta Cada vuelta Llego a nueve mil De poder Entonces No me conviene Arriesgarme De repente De llegar hasta allá Que me maten Y perder las almas Ok amigo Pinche canguro De mierda Calmes Toma perro Bájese Cabrón A ver Yo no sé Si el camino Es por aquí O por allá O por donde A ver amigo Luis Ok Perfecto amigo Luis Ya le bajé la mitad Ya nada más Acábalo tú Ese es mi compa Luis Chinga madre Ok Ah ya me acordé Ya me acordé De este lugar Ok Es todo Luis Yo ya tengo Poquita vida Compadre Por eso te dejo La chamba a ti Ya sabes La peligrosa Vamos a ver Y pues bueno Con el tiempo Vamos a ir dominando Las ¿Cómo se llama? Las técnicas Vamos a regresarnos Ya que estoy por aquí Ya que estoy por aquí Me voy a regresar De este lado Ole Torito Me voy a regresar De este lado Chavos Vamos Me voy a regresar Por aquí Vamos amigo Luis Oh 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 Mujeres Bitch Y pues bueno Chavos Nos regresamos Y vamos a volver A comenzar Lo que pasa es que ya sabemos Que es el pedacito aquel Pero como les digo Cada vuelta que yo doy Junto demasiadas almas Y es demasiado riesgo Como para perder Demasiadas almas Cuando de todos modos Yo puedo utilizar Esa pequeña cantidad de almas Para subir un poquito Más de experiencia ¿Me entienden? Entonces Cada vuelta aparte Me va ayudando Porque si se dan cuenta Cada vez vamos jugando Un poquito mejor Vamos jugando un poquito Más rápido Todo ese rollo Vamos dominando un poquito El personaje Vamos cubriéndonos Un poquito mejor Y al final de cuentas La idea es que aprendas A dominar este estilo De juego Porque es que al final de cuentas El estilo es un poquito raro Porque no es como otros juegos Es decir En lo que yo estoy pegando Yo no puedo esquivar ¿Ven? O sea Cuando yo pego En lo que yo pego Luego Si yo quiero de repente ¿Cómo se llama? Cancelar el golpe No puedo ¿Ven? O sea Hay otros juegos En el que yo puedo cancelar el golpe Entonces es un poquito más fácil Porque tú te la llevas golpeando Y de repente Ves a un enemigo Y esquivas en cualquier momento Y todo Entonces es más fácil jugar Esta clase de juegos Es un poco difícil Entonces tienes que aprenderte Los timing Tienes que aprenderte En qué momento atacar al oponente Hay veces que de repente Atacas al oponente En un momento que no debes Vales madre Te empiezan a bajar más vida Entonces son pequeños detallitos Que al final de cuentas Hacen diferencia Y a lo largo de la partida Y que luego te pueden dar en la torre Por esos pequeños detalles Entonces es importante Que uno vaya mejorando Y dominando un poquito más El arte Esto de esquivar más exacto Cositas así Que parece muy fácil Pero realmente Luego si requiere su Su práctica Y si tiene su chistecillo Entonces al final Aunque en este episodio No avancemos Pues creo que ya se va viendo Que vamos mejorando Vamos progresando En el juego ¡Olé! Y todo ese rollo Ya voy esquivando Un poquito mejor Voy a jugar O sea a la velocidad Voy jugando a una velocidad Muchísimo más rápida Y esta vez Esta vez me tengo Que poner las pilas Y En la parte aquella Donde ya sabemos Que está peligroso El comienzo es bastante sencillo Si me lo preguntan ¡No! 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 ¡No digas mamadas! ¡Hombre! Aquí no me tenía que haber tocado Este compa ¡Joder! Ese compadre No me tenía que haber pegado Porque donde se pone más complicado Es en el otro chavo Ahí sí que debo Aquí de por sí Ya se empieza a poner Un poco complicado Aquí hay que tener cuidado Bueno aquí ya no me tocaron Ahora sí ya Tuve precauciones Ok amigo ¡Ole! Ok Ahora sí Aquí estivamos Como todo un pro ¡Ole! Quería ver si utilizaba El... ¿Cómo se llama? Quería ver si Si ese movimiento Es counter Personalmente No estoy muy seguro Que si ese movimiento Sea counter Toma bitch Vamos bien Vamos bien Esta vez sí tiene que salir Chingada madre Esta vez sí tiene que salir ¡Ole! Ok ¿Dónde lo dejaste amigo Luis? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Sí me dio! ¡Vamos amigo Luis! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto todavía no acaba Hasta que acaba Vamos bien Vamos bien No vamos tan mal ¿Ok? ¡Oh! ¡Lo rápido! Los dos nos lo chingamos ¿Eh? Te digo que cuando jugamos En equipo yo y Luis Somos imparables Piche Luis Ese es todo chingada madre Vamos a darles en su madre A todos los demás ¡Ole! ¡Ah! ¡No digas mamada! ¡Dame adelante! ¡Judir! ¡Judir! ¡Madre! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Tiche Luis! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos Luis! ¡Ya le bajé la mitad Luis! ¡Todo lo demás es todo tuyo Luis! ¡Ole! ¡Ole! ¡Soy que tenéis cuidado! ¡Luy! ¡Luy! ¡El otro compa ya tiene poquita vida! ¡Vamos Luis! ¡Eso! ¡Que me duro! ¡Que me duro! ¡Vamos! Vamos a darle a este Vean esto Esto es trabajo en equipo Esto es trabajo en equipo Lu y yo, a huevo Inmortales Vamos, esto no va nada mal Esto no va nada mal Vamos súper bien, chavos Ya me queda uno de curación, tengo casi toda la vida Vamos bien, pero voy a chingarme Para lucirme un poquitín Y agarrar un poquito más de experiencia Vamos a chingarnos a los de allá arriba Ahorita me voy a matar al que va a caer ahorita ¡Órale, pendejo! Nada más caes a morir, desgraciado, bicho Yo también, bájate, perro ¡Órale! Súper isipisi Y ahora vas O sea, quedan pocos, chavos Quedan pocos Y estos enemigos no me deberían de bajar demasiado A ver, Luis Yo lo distraigo y tú pégale Por atrás Nada mal, nada mal Oh, vean esto Hay escaleras allá abajo Yo ya no me acordaba Yo le pego, Luis Y tú te encargas del resto ¡A la verga! Piches años de Luis Está bien loco Comparado a mi daño Que es una mierda ¡Ah, no digas mamadas! No mames Mi daño es una caca Comparado al de A este perro ¿Este perro cómo baja? Pues bueno Yo creo que ahora sí me voy a arriesgar Chingue su madre El que no arriesga El que no arriesga no gana Vámonos, Luis Joder ¿O qué? Aquí viene Aquí viene este vato Muy bien, Luis Estamos a uno A uno ¿Tú qué perro? ¡Ole! Me sumo Ya tengo toda la vida, chavos No sé No me puedo confiar Porque allá hay bastantes Güeyes Pero con esto me voy a arriesgar Y vean que tengo 13 mil, chavos Me va a dar diarrea Pero diarrea de esa buena Si me llegan a matar Es que me puede dar el caso Porque una barra O sea, este juego Lo que tiene en esta clase de juegos Es que fáciles no son ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué mentira! Gira cuatro veces A este compa No lo No lo tenía presupuestado, chavo Ese desgraciado Hijo de puta No lo tenía presupuestado Y es que ya me perdí Yo no sé ¿Y dónde verga es? Ah, es por aquí A ver, déjenme ver Cómo está este pedo Porque es que es por aquí el camino O no sé si sea por abajo Pero no, no creo Yo creo que es por aquí Y vean Ahí está mi hijo de puta Colgado Vete a la verga Está cabrón Hay un chingo de weys todavía aquí A ver, este primero Es de los ¡Ah! ¡Joder! Este wey era de los fáciles, chavo Este wey era de los fáciles Y son un verguero ahorita Ok ¡Ah, la verga! Ok, amigo Muy bien Es ahora o nunca Es ahora o nunca, Luis Es ahora o nunca ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! ¡Joder! Pero ahora Y ahorita que lo estoy viendo Hay más enemigos Hay más enemigos Hay uno Ese allá arriba Es uno grandototototote ¡Ah, maldita sea! Es que es demasiado De esto para arriesgarme Y hagan lo que me queda De corazón ¡Joder! Al final Estuvimos cerca, chavos Estuvimos cerca Pero Como les digo Es demasiado Es demasiado Riesgo Y no, no me conviene No me conviene Arriesgarme demasiado Pues bueno Vamos a tener que regresar Y vamos a tener que volver A intentarlo, chavos De todos modos Este episodio Si lo quiero hacer Lo quiero subir Porque pues al final De cuentas Se puso bastante interesante Y para que vean También la clase de juego Que es Porque pues esta clase De juegos Estos complicados Que hay que estar Pues hay que estar Farmeando, ¿no? O sea, básicamente Lo que acabo de hacer Es una manera discreta De farmeo Es decir Hay que estar repitiendo Lo mismo constantemente Constantemente Para ir consiguiendo Más de esa madre de abajo Para subir de nivel Al personaje Al nivel lo vamos subiendo De personaje lentamente Digo lentamente Porque aunque ya lo tenemos En treinta y tantos Quiero que vean Que realmente No se te sube mucho A la vida ni nada O sea, no es mucha La diferencia De hecho ustedes lo pueden ver Ahorita tengo mil trescientos noventa Y uno voy a subir Mi nivel Voy a llegar como a mil cuatrocientos Veinte Mil cuatrocientos treinta Que se yo O sea, que se te suben Como veinte o treinta De HP nada más Por nivel No se te sube tanto Y el ataque igual Se te sube bien poquitito El ataque Y pues bueno Lo voy a dejar ahorita Hasta acá Ya después voy a continuar Voy a grabar varios gameplays El día de hoy Porque ahorita que ando jugando este Quiero grabar varios De este juego En uno de estos Si vamos a continuar Con la historia En el siguiente episodio Ya tenemos que avanzar Si o si En la historia Pero este lo vamos a utilizar Para Como se llama Para subir un poquito De Pues para el farmeo No, este fue un Un nivel de farmeo Ok Del treinta y seis Lo podemos subir al treinta y siete Me sobran siete mil Pero me piden ya más Y pues bueno Vean que tengo mil cuatrocientos siete De hecho Es hasta menos De lo que ya había dicho O sea que nos dieron Una mini mierda De experiencia Y pues bueno chicos Después les haya gustado Este episodio Un episodio de farmeo Nada más Yo lo sé Pero bueno Así es el juego Vamos a tener que estar farmeando De vez en cuando Y estar repitiendo lo mismo Lo mismo Ya poco a poco Le voy agarrando un poquito La onda al juego Tengo que ver Para qué sirve este movimiento Está muy verga Me imagino que es un control Cuando me pegan Me imagino que Que es algo Les debo hacer Ahorita lo voy a probar Y pues bueno chicos Espero les haya gustado El gameplay Si les gustó el video Manita arriba Si no Manita abajo No importa Me va a crecer Por favor Suscríbanse Recomiendenme Para los amigos Saben del canal Si les gustan los juegos Que manejamos Que se suscriban Que comenten Que soy Muchísimo Gracias por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy buena tarde Hasta la próxima Bye 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 bye